Es que no quiero cambiarle la posición en la que dejó Raúl, pero no, gente, no pierdas. Entonces, si no me oyen, ya, es así. Un minuto. Un minuto, ok, voy a esperar, es que van a transmitirle el recital a Raúl en vivo, entonces estoy dando tiempo para que comience. No ha comenzado todavía, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Ya comenzó? No, 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 no. Unos segundos más. Cuéntenos un poco de la historia de Bohemia. Vamos a comenzar. Sí, muchas gracias de veras por estar aquí con nosotros. Este espacio cultural lo abrimos apenas hace tres meses con la idea de reunir un poco el talento dentro de la ciudad, dentro del país y fuera del país. Hemos tenido ya cantautores de México acá. Nelson Terán que inauguró el local y también que inauguró el proyecto con nosotros desde hace más de un año. Lo voy a comenzar a grabar ya en diez segundos. Y estuvo Miguel Sevilla, también un cantautor michoacano. Y bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la noche de hoy con una participación muy importante. Quiero presentarles al poeta, declamador, escritor, originario de El Salvador, que viene de Los Ángeles, California, a presentar su recital poético esta noche para nosotros. Con ustedes, el señor Raúl Palacios. Camina la Virgen Santa, camina para Belén, y a la mitad del camino pide el niño de beber. Le dice la Virgen Santa, no, no bebas agua, muy bien, que esas aguas corren tú, y así no son para beber. Caminan hacia adelante y encuentran un naranjal. El dueño de los naranjal, es un ciego, un ciego de novena. Le dice la Virgen Santa, ciego, que nada ves, dale una naranja al niño para que apague su sed. Responde, responde el ciego y le dice, córtelas, minister, y entre más cortaba el niño, más volvía a florecer. Le dice la Virgen Santa, ciego, que nada ves, con la bendición del niño, abre tus ojos y ve. Y a gritos decía el ciego, ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo esta merced? Sin duda, sin duda, sea María que pasa para Belén. Buenas noches. Buenas noches, mis estimados amigos. Gracias a CINIA por darme este privilegio de estar en su escenario, en luce de bohemia, estar esta noche con ustedes y poder dar a conocer mis poemas, algunos escritos por mí, y otros ya han formado parte de mi vida. Lo que ustedes escucharon anteriormente, es el primer poema que yo aprendí cuando yo era un niño que aún no llegaba a la escuela. Y que lo aprendí porque una prima mía estaba en tercer grado y ella se lo estaba aprendiendo, yo lo escuchaba cuando ella lo leía. Y en una presentación que acostumbrábamos a hacer en familia cada 15 días, hacíamos algo para divertirnos, y aquel niño pedía que le dieran lugar a él. Y se le dieron ese lugar y dije ese poema que ustedes acaban de escuchar. Bueno, ahora voy a decir algo que me pertenece, y es uno de mis escritos que aparecen en mi libro El Salmón y Yo, que fue escrito hace alrededor de 4, 5 años aproximadamente. Este libro contiene una serie de poemas que inicia desde lo puramente romántico y va pasando hasta que llega el mensaje social, filosófico, religioso, político. Pues dentro de este cultivo del romanticismo aplicado a la naturaleza, se me ocurrió escribir el siguiente poema que voy a leer. Lo que tú lees, tengo celos de él. Tengo a justa razón, celos de él. Tengo a justa razón, gracia por él. Tengo a justa razón, envidia de él. Tengo a justa razón, un ardor en mi pecho. Cada tarde, cada tarde te veo pasar cantando en voz melodiosa y suave una canción. Vas con ella contorneándote en una ilusión. Vas siempre alegre a encontrar el placer. Te observo marchar hacia él decidida. Te veo en tu rostro la sonrisa poseída. Miro la cadencia de tu cuerpo. De frente y atrás como queriendo brotar. Y cuando así te veo, mi pasión se agiganta. Vigo la cadencia de tu cuerpo vibrar. De frente y atrás. Y de poseerte es mi deseo. Sin que puedas de mí escaparte. Sabe, sabes, airosa. Porque solo en él, ves mi soñar. Y cuando más cerca creo tenerte y poderte gozar. Veo, veo a lo lejos bajar desde la montaña a mi rival. Rival de amores que no puedo derrotar. Sale, 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 irosa. Porque solo es siempre. Mi soñar. Y en ese rítmico paso te explayas al viento. El sensual movimiento te hace extasiarte de placer. La montaña, en lo alto, observa orgullosa lo que en su vientre ha caído. Y que goza contigo. Tengo celos de él y a justa razón. Tengo yo rabia por no ser yo él. Tengo celos, rabia y envidia de quien baja de la montaña. Que acaricia tu cuerpo. Que se ríe de mí. De ver que te observo entre sus brazos. Y los míos, en cambio, sus puyos aprietan. Y de rodillas caigo viéndote en su regazo. Cuando te cubre la figura de tu cuerpo hermoso. Y veo al mío fuerte, tenso y sudoroso. Queriendo poseerte cuando él ya tiene. Él ya te tiene y me reta a que vaya, a que vaya hacia ti. Y tenerte. Quiero, quiero ser. Quiero ser ese que tiene siempre la rabia metida en su pecho. Quiero ser de los que baja de la montaña celoso, celoso por ti. Quiero ser él y acariciar tu esbelto cuerpo. Y que tú me aceptes como lo aceptas a él. Quiero ser el agua, el agua limpia que corre en él. Quiero ser el río que de placer te baña. Quiero ser el río que a su paso te limpia. Quiero ser el río que elujurioso te da placer. Quiero ser tu río. Quiero ser tu río. Quiero ser tu río. Y así, mis celos desapareceron. Otro de mis poemas que aparecen en el libro se llama La Faena. Este es un poema de mensaje enunciando la tauromaquía que se da en países como España, Colombia, Costa Rica, Nicaragua. Bien, México. Este poema dice así. El toro, el toro está estravecido, corriendo tras el torero, cuando éste sale retándole frente al público, coreando. ¡Olé! 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 El toro corre que corre en el círculo amurallado, la harina de la muerte a donde piensan matarlo. La gente grita, la gente grita, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Olé! Y disfrutan con sus gritos, lo que el toro no ve. Arremeten los picadores con su puya acerada, buscando calentar al toro, sangrándole sin piedad. Atacan sus hijas tratando de debilitarlo, esperan así cansarlo, dejándole listo a sufrir. El matador, el matador le observa y ahora, ahora puede lidiarlo. Ya el toro, ya el toro está cansado, ya es tiempo de matarlo. El toro, el toro se queda bravío, mirando al torero con su rojo manto. Y sale furioso tratando de embestir al hombre, no, no, al manto. Cuando el matador ha cumplido y ha realizado sus faenas, vuelve su mirada al público y ve que están todos excitados y alegres. Sus fugosas sedientas gargantas le exigen que sea tiempo y a determinar su última faena. Que valiente y emergida figura, levante hacia el toro su espada, que le rete a aquel oendista y que al llegar junto a él la entierre en una buena estocada. Que el toro así finalmente muera, dando final a la gran jornada. El toro cae de frente, se tambalea, ya su muerte está asegurada. Sus fuertes patas delanteras se arrodillan en la seca arena y la gente jubilosa grita y grita ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Olé! Cuando, al final, el matador al toro mirándole se acerca y de frente sus ojos rin, de una forma ceremoniosa, el matador al público observa. De pronto, de pronto, de pronto, de pronto el toro se levanta y en una cara certera y grave embestida, al matador lanza por los aires. El matador ha sido sorprendido. Y ahora, ambos caídos en la arena, yacen sus flácidos cuerpos tendidos, no llegando el auxilio a tiempo. Los dos de frente se están viendo. El matador y el toro saben, cuando ambos así se miran, que todo al fin ha concluido. Y en su mirada bravía y fortuita, ambos al mirarse se dicen ¡Adiós! Ya sus vidas están terminadas. Ya ambos cumplieron su jornada. Matador y el toro, matador y el toro están muriendo, y en una arena repleta de animales eufóricos, de lo que están viendo, verdaderos e insaciables animales. Que viendo, que viendo a los dos muriendo, no les importa en sí sus vidas. Que matador y el toro hayan muerto, solo que al final, sigan saliendo. ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Olé! Gritan los animales eufóricos exigiendo la pronta entrada de un nuevo, de un nuevo toro bravío, y un nuevo matador muriendo. Tengo algunos problemas con la luz. Uno de los problemas que a mí, siempre me han gustado, no le pertenece, creo que le pertenece a un poeta mexicano. Dice, de esta manera, ustedes ya conocen el título, nomás, pero escuchen los primeros versos. No es, no es, no es, no es por hacerle desayunos. Es que, es que, ya no soy del vicio. Ustedes se me lo perdonan, pero, hace muchos años, que ya no bebo copas. Aunque ande, aunque ande con los amigos, que si no me cuadra, harto, ¿a qué decirme el santito si he sido rete borracho como pocos lo hayan sido? Pero ahora, pero ahora, pero ahora sí, ya no tomo, aunque me lleven los pinos. Pensé antes que me casara él, yo comencé con el vicio, y luego ya de casado, también le pumbí macizo. Pobre, pobrecita de mi vieja, tan, tan buena, tan buena siempre conmigo. Por más que le hice sufrir, nunca, nunca me perdió el cariño. Era una santa, la pobre, y yo, y yo con ella un endino. Llegué a quitarme del vicio nomás, para que no sufriera, pero, poco, poco duró el gusto. Lo de las malas se nos vino, y una noche de repente quedó como un pajarito. Dicen, dicen que fue el corazón. Yo, yo, yo no sé, lo que haya sido. Que fue mi vicio cochino el que hizo, que nos dejara solitos, a mí, y a mi hijo. Un chimpayate de ocho años que quedaba huerfanito, a la edad en que hace más falta la madre con sus cariños. Me sentí, me sentí, me sentí desesperado, me sentí desesperado de verme, solo conmigo. Pobre cinta criatura, mal cuidado, mal vestido, siempre solo recordando al ángel que había perdido. Entonces, entonces, para no pensar, volví a darle recio al vicio, porque poniéndome chuco, me fallaba más tranquilo. Y cuando más embriagado estaba, y casi fuera de juicio, parece que mi defunta estaba allí, junto conmigo. Al salir de mi trabajo, me iba yo con los amigos, y ya luego me dio chiles, me arcaba alto vino, y regresaba a mi casa. Donde me aguardaba, donde me aguardaba mi hijo, y allí duro, duro trago tras trago, hasta ponerme bien pitino. Y estaba la cargada, allí precisamente, estaba la cargada. Yo en delante, les he dicho, luego, luego veía a mi vieja que llegaba a hablar conmigo, y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Y yo, y yo, y yo, a contestar con ella, como si fuera de altino. Cierto lo que estaba viendo, es tan mientras, miraba a mi hijo, que se abrazaba a mí asustado, diciéndome al pobre niño. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamacita? Dime, ¿dónde está, papacito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo no la he visto? Y, ¿vos qué no la he visto? ¿Vaya, vaya, que le haga cariño? Y pelaba sus ojitos, buscando, buscando, buscando rete asustado, aquella, aquella que tanto lo quiso. Una noche, a la derecha, estarle dando duro al oficio, llegué, y al abrir la puerta, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo que diviso! Al abrir la puerta, vi a mi hijo, vi a mi hijo hecho bola sobre el suelo. Estaba tirado mi niño, risa y risa como un loco, y pegando altos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de altío? Pero entonces, en la mesa, vi el frasco del vino que yo había dejado lleno, enteramente, vacío. Luego me di cuenta y me puse, me puse, retomino. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, escuintre, malvado? ¡Ya te revistes, mi vino! ¡Para que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico! Y luego, y luego, con harto susto, ¿qué le hizo volver al juicio? Y con una voz de angustia, que no he de olvidar, me dijo, No, no me pegues, papacito, no soy malo, no soy malo, papacito. Fue pa' ver a mi mamita, como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara y me hiciera altos cariños. Desde entonces, desde entonces, ya no tome. Aunque ande con los amigos, no es por hacerle este aire, pero es que ya no soy del vicio. Y cuando quiero rajarme, porque siento el gusanito de tomarme alguna copa, nomás en mi acuerdo de mi hijo. Y entonces sí, entonces sí, ya no tomo, aunque me hierven los pingos. Casi siempre en mis recitales, yo celebro, bueno, yo hago un recital poético cada dos años. En diciembre, tuve la fortuna de que Mari Carmen, Sandy estuvieran conmigo y Sandy somos parte de ese programa. Cada vez que yo hago mi recital, tengo tres recitales en la ciudad de Los Ángeles. Cada vez que hago mi recital, inicio con el poema que ustedes escucharon y finalizo con este. ¿Qué, cómo fue? ¿Qué, cómo fue, señora? ¿Cómo son las cosas? ¿Cuándo son de la alma? Él, él, él era muy joven, y ella, ella era muy linda. Yo la quería, y ella me adoraba, pero él, hecho sombra, se me interponía. Y todas las noches junto a su ventana, fragantes manojos de rosas había, de rojos claveles. Y talias de nácar. Pero como las sombras cubrían las cosas, y en el ancho cielo la luna brillaba, entre las palmas brotaba su tanto que como una flecha, llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amor, y cómo vibraba con él su guitarra, y hoy entre las sombras, con rabia que oía. Y entre nota y nota, colgaba una lágrima. La lágrima de hombre, no era otra cosa. Que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil, porque débil es su alma. Buena noche. Una noche oscura, lo que hacen los celos. Y esperé abajo, junto a la cañada. Retumbaba el trueno. Llovía. Y el río, al igual que mis venas, hinchado bajaba. No pude evitarlo. Las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enturbia en las venas, no. No hay nadie, señora. No hay nadie que pueda calmarla. Por fin. A lo lejos. Le di entre las sombras. En el cinto colgaba el machete. Bajo el brazo, su alegre guitarra. Llegó hasta mi lado. Para mí. Seré. Me clavó en mis ojos su fría mirada y me dijo. ¿Esperas? Y le dije. ¡Espero! Y no nos cruzamos. Ni media palabra. Qué bravo el hombre. Bravo. Bravo cuando son machos. Cuando los hombres machos pelean. No hablan. El machete dijo. Su amor y sus ansias. Brillaban sus ojos. Roncaba su pecho. Y entre golpe y golpe. Ponía su alma. Fue lucha de todos. No fue lucha, no. Esto bien lo sabe la vieja cañada. Por fin. Por fin. Por fin. Mi machete lo dejó tendido sobre su guitarra. No. Tranquila. No tema. No tema señora. Son cosas pasadas. Pero todavía. Todavía en el suelo me dijo. Quiero. 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 ¡Sabe yo que la he querido! ¡Que aún! ¡Que a mí me la llevo en el alma! ¡Tome celos señora! ¡Tome celos de aquel que la amaba! ¡Que aún muriendo! ¡Que aún muriendo me decía que se la llevaba! ¡Y agarré mi machete y lo hundí! ¡Lo hundí en su pecho! ¡Le rasqué las carnes buscándole el alma! ¡Porque en el alma! ¡Porque en el alma se llevaba a mi hembra! ¡Y yo! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Señora! 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 ¡Yo no quería! ¡Que él se la llevara! Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Agradecido con Uxenia. Agradecido con ustedes que están aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 una breve pausa para preparar el escenario del maestro Nelson Terán y recibir a las invitadas que llegaron en este momento para que pasen a servirse sus bebidas mientras nosotros continuamos con el show de trova. Si por favor me pausan las transmisiones en vivo mientras nosotros preparamos el escenario, les voy a agradecer.